Si DUNS cumple 10 años y estamos muy entusiasmados con la organización de la fiesta, pensamos que es un momento oportuno para celebrar los logros, las luchas compartidas con las compañeras y los compañeros afiliados, así que los estamos convocando para el 30 de septiembre a las 21.30 horas en el camping de la Universidad, de la Mutual de la Universidad, y es un momento especial, muy especial, así es que vamos a hacer una cena, un brindis y un baile, y bueno, estamos invitándolos, los afiliados y las afiliadas tienen su opción gratuita, con una previa inscripción y un cupo limitado, así que pedimos que se inscriban rápido porque van quedando ya pocos lugares, pero estamos con esos preparativos muy entusiasmados y entusiasmados. Tienen tiempo de inscribirse hasta este viernes 22, o hasta que se den el cupo porque estamos limitados a las capacidades del local. Estamos muy contentos, como decía Guadalupe, porque esperamos que esta celebración sea un encuentro fraterno entre afiliados y afiliadas, y que podamos festejar todo este recorrido que hemos hecho durante 10 años, que no ha sido menor, han sido logros no solamente en relación a las conquistas de derechos, que han sido bastantes, sino también logros institucionales, la compra del local, la compra de un terreno, así que bueno, esperamos contar con la presencia de todos los afiliados y afiliadas para sumarnos a este encuentro.